Aprende a jugar Free Fire por mil haciendo desmadre Con su escuadra lo miraban tumbando cabrones se la navegaba También portando su SCAR y su SKS nunca le faltaba La vida da muchas vueltas, yo lo tengo comprobado Porque hay veces que al entrar me tumba un escuadra, me da un puto macizo Y luego llega mi amigo y los arremanga y cobra venganza Que se escuchen las SCAR y también las escopetas Aquí de todo portamos la mejor escuadra es la que cargamos Nos encargamos de todo y a los enemigos les damos pa' abajo Los contras se paniquean, no mal nos miran de frente Les quedan a correr, les da mucho miedo, no nos hacen frente Pues no se quieren morir, por eso le corren, son gente corriente Los dejo, no me despido, voy a jugar con mi equipo No los voy a dejar abajo, soy muy buen amigo y yo nunca me rago Ahí nos miramos viejones, que voy para mil que empiecen los vergas No los voy a dejar abajo, no me despido, no me despido, no me despido ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Quién dijo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!